Novena en honor a Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de la República Dominicana. Segundo día, María Madre, la alegría que libera. Mántas cosas en la vida nos ofrecen plenitud. Y no son más que mentiras que descastan la inquietud. El calor de mi esperanza nunca se entró mi fe. La plegaria más sencilla fuiste luz. No me dejes, madre mía, ven conmigo a caminar. Quiero compartir mi vida y cantar tu fraternidad. No hay frutos en nosotros, son el fruto de tu amor. La plegaria más sencilla cantaré. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Bendito eres Señor, junto con nuestra Madre María, queremos suplicarte que derrame la fuerza del Espíritu Santo, con la Virgen de la Merced. Ven y derrame la fuerza del Espíritu Santo, con la Virgen de la República Dominicana. Ven, derrame la fuerza del Espíritu Santo, con la Virgen de la República Dominicana. Espíritu Santo, con la Virgen de la República Dominicana. Te suplicamos, Espíritu Santo, que venga, que derrame tu gracia, que derrame tu poder en medio de nosotros. Junto con la llena de gracia, con la plena, junto con María, derrama tu presencia, Espíritu Santo. Espíritu Santo, derrama gracia, derrama tu unción, en este día, en medio de nosotros. Hermano, clama la presencia del Espíritu Santo. Levanta tus manos, tú que estás ahí en tu casa, tú con María, pídele a Jesús, que derrame el Espíritu Santo. Espíritu Santo, te damos la bienvenida en este día. Bienvenido seas, Espíritu de Dios. Lectura según San Lucas La visitación En aquellos días, se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de juda, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos, Bendita tú, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído, que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La grandeza de Dios Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humildad de su sierva Desde ahora me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso ha obrado Y hace maravillas en nosotros Grande es su amor para todos Grande es su amor Y por siempre Grande es su amor Invocaciones Madre de la Merced Madre de la Merced Intercede por nosotros Madre de la Merced Intercede por nosotros Y ruega al Señor Por todos aquellos Que tal vez Quieren que Dios Nazca en su corazón Pero su poca fe Les impide recibirlo Madre de la Merced Madre de la Merced Intercede por nosotros Y ruega al Señor Por todos aquellos Que viven en la duda Y la incertidumbre Porque no tienen fuerzas Para reconocer Lo que Dios Quiere de ellos Madre de la Merced Intercede por nosotros Y ruega por todos aquellos Y ruega por todos aquellos Que quieren tener las cosas Tan claras Que se pasan la vida Sin decidirse A dar una respuesta Incondicionar a Dios Madre de la Merced Intercede por nosotros Y ruega por todos aquellos Que son visitados Por Dios Y se acobardan Y no quieren saber Lo que Él les quiere comunicar Madre de la Merced Intercede por nosotros Con flores, con flores Con flores a María María no es la misma Que todos se creían Con flores, con flores Con flores a María María es la madre La madre del Señor Con flores, con flores Con flores a María María no es la misma Que todos se creían Con flores, con flores Con flores a María María es la madre La Madre del Señor Son del Día Virgen María de las Mercedes Madre de los creyentes Tu fe sin límites Nos alienta y anima a seguir siendo fieles al Señor Alienta nuestra fe vacilante Y temerosa para vivir el plan de Dios cada uno de nosotros Ayuda, Madre, a todos los que encuentran dificultad En el camino del descubrimiento de Dios Sé luz en el camino de los que viven tiempos de dolor y oscuridad Alimenta nuestro valor Anima nuestros deseos Y en el momento de las ataduras y esclavitudes Cuando nos sentamos abandonados y perdidos Ayúdanos a liberarnos y ser auténticos hijos tuyos Piadosísima Madre de la Merced Redentora de cautivos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros en tu reino Haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro Padre cada día Que perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y miramos del mal Amén Dios te salve María Y en aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos Amén Alaba al Señor Junto con María Deja que te llene De paz y alegría Alaba al Señor Junto con María Deja que te llene De paz y alegría Vive la humildad Que vivió María Deja que te llene De paz y alegría Alaba al Señor Junto con María Deja que te llene De paz y alegría